Con una inversión superior a los 4.5 millones de pesos en las zonas delegacionales de Bocas, mejoramos la movilidad con la reparación de 4.8 kilómetros del Camino Santuario Macarenos. Con carpeta asfáltica en caliente, pintura de tráfico y reflectiva sobre el camino y guarniciones, beneficiamos a más de 2.600 habitantes de 21 comunidades rurales. Además, en obra pública, la Administración Municipal ha ejercido más de 17.980.000 pesos en toda la demarcación, que se suma a los trabajos realizados a través del Programa Municipal de Piso a Techo. Trabajamos en la rehabilitación del camino a la localidad Lechuguillas y la construcción del techado en el CECITE Plantel 9. Entregamos más de 145 herramientas de producción agrícola a trabajadores de 21 comunidades rurales pertenecientes a la cabecera delegacional Bocas. Con acciones como estas, en nuestras delegaciones, San Luis Suena Fuerte. Gobierno Municipal. Conducto de Olaoze Podficasion. Podficasion också. Podfic ЕZ 吃 uş ! Gracias.